Sean bienvenidos como siempre a Bienestar Único. Hoy estamos hablando de un tema muy interesante que es el PTSD y para eso tengo un invitado, Willy Panamá. Buenos días Claudia, ¿cómo estás? Muy bien Willy. La verdad que me complaco mucho de que tú estés en nuestro set, de ustedes en nuestro programa y para conversarnos algo que muchas personas lo escuchan, otros por supuesto muy bien saben y manejan el… Sí, PTSD es una epidemia, por decir, que en mi caso, como ex militar y ex federal, oficial federal, pasé por experiencia, como lo dije anteriormente, porque yo fui marine aquí en los Estados Unidos. Yo pertenecí a la Fuerza de Defensa de la Marina de Guerra de los Estados Unidos por muchos años. Y mi trabajo fue de infantería en los comienzos y trabajé como francotirador. Terminé siendo instructor de armas. Ok. Ya saben lo que sucede cuando uno es francotirador y especialmente en la guerra, no tengo que explicarlo. Uno está expuesto a hacer cosas que tiene que hacer porque es una orden y también es por parte de la sobrevivencia. Así es. Bueno, eso es bastante fuerte porque te diré que no todo el mundo, digamos, tiene también el temple o el carácter para hacer eso. ¿Cómo te diste cuenta que podías hacerlo? Bueno, yo no tenía el carácter para hacerlo, simplemente que me tocó. Como inmigrante en este país, decidí entrar en el ejército para servir a este país. Ahora, de la manera como lo hice, son otros 500 pesos. Pero hay una cosa que se llama Double Jeopardy, que no se me puede castigar por una cosa dos veces. Entonces, la historia mía es para como escribirlo en un libro y hacer una película. Ya. Yo soy uno de los pocos inmigrantes en este país que vino a este país y consiguió una ciudadanía sin residencia. Vamos a dejarlo ahí, una pausa. Pero volviendo al PTSD, el PTSD se me desarrolló a mí por estar en el campo del combate. Y se me subdesarrolló al salir del ejército e ingresar al Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York. Donde ahí hice trabajo, hice mi trabajo, mi título fue oficial de detención federal. Federal, o sea, tenías que ver directamente con los inmigrantes. Exacto, pero no los inmigrantes comunes, sino los inmigrantes que han cometido felonías, que han estado encarcelados por crímenes que el país lo considera como desagradable. Correcto. Entonces, estas personas iban a una sección denominado y titulado deportación criminal. Ya. Soy yo. Y este síndrome que, digamos, tuviste de la guerra, ¿cómo fue que la trataste y cómo fue que lo has podido manejar? Ok, buena pregunta. Por mi suerte, como yo siempre he tenido la música por dentro, creo que la armonía fue la que me mantuvo un poquito en balance. ¿En qué sentido? En que yo siempre, estando dentro del ambiente de combate, siempre estaba taradeando y tenía melodía. Eso es lo que me mantenía como alerta. Pero llega un momento en que la situación en que uno está viviendo es tan terrible, por decirlo así, que llega un momento en que te comienzas a enfermar. Correcto. A mí, hoy día, yo tomo cuatro medicamentos para la ansiedad, para el PTSD. Bueno, un sinnúmero de cosas que he tenido que hacer, terapia. He tenido que hablar con psicólogos porque he tenido muchas pesadillas. Yo no veo películas de guerra. No veo cosas con disparos, ni asesinatos, ni nada de eso que sea cruel. Yo siempre me la paso mirando cuestiones de Disney, ¿sabes? Little Mermaid. No, no, no. Me gusta todo lo que tiene que ver con chistes, todo lo que tenga humor, todo lo que tenga positividad, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con el desarrollo del planeta, con saber cómo tratar con otras personas en este planeta Tierra. Entonces, eso es lo que me ayuda a tener un balance, pero todavía no estoy del todo curado porque cuando una persona consigue un trauma, ese trauma generalmente va el resto de tu vida. Es como un descontrol eléctrico. ¿Y qué rol ha cumplido Dios en este síndrome, en esta situación? Bueno, Dios ha sido importantísimo en mi vida porque mucha gente que tiene el PTSD, una de las maneras muy rápidas para resolverlo es el suicidio. Sí. Y tenemos todos los días personas que han servido en el militar suicidándose. Así es. Y es porque la fe que han tenido no ha sido tan fuerte para poder sobrellevar esa carga, ese recuerdo. Porque, como sabemos, una persona que nunca ha tenido un arma en la mano y dispara a una persona y lo ve y escucha el lamento de la ida de este mundo, de esa persona, es una cosa que jamás uno puede olvidar. Imagínese si la gente le da trauma por un perrito que se le muere o un gato, un loro. Imagínese un ser humano. Un ser humano que tú veas así. Exactamente, que tú le hayas causado ese final, por decirlo de esa manera. Claro. Eso es una película que nunca se te borra. Entonces, Dios ha sido misericordioso conmigo porque ha tenido la paciencia de poder llevarme a que yo no me descontrole porque eso trabaja mucho, el PTSD trabaja mucho con lo que es ser una persona con rabia. Sí. Y a veces tú puedes ir de cero a cien. Cuando uno sale del ejército, uno está acostumbrado a recibir órdenes y que todo esté estructurado. Y cuando tú sales a la sociedad, al mundo civil, la estructura no está de esa manera. La gente hacen las cosas como quieran, uno está acostumbrado cuando uno está en el ejército, uno forma fila para su comida. Aquí vas al supermercado, todo el mundo se te mete. Y esa clase de cositas pueden encender un escenario. Porque la paciencia no la tienes, estás creyendo en tu mente, asumiendo que todo el mundo debería entender de cómo hacer las cosas de la manera correcta. Wow. Cuando dentro del mismo ejército no se hacen las cosas correctas. Se hacen sí correctamente por órdenes, pero hay individuos que no a veces acatan eso y esos son los que salen del ejército con una salida deshonrosa, por decir. Porque no todo el mundo califica y tiene la habilidad y la disciplina para estar dentro del ejército. También hay manzanas podridas en ese sistema. Claro que sí. Pero interesante lo que me estás diciendo de que poder insertarse otra vez en la sociedad. O sea, después de esta costumbre que ya se tiene de disciplina, de orden, de horarios también, porque ustedes están muy sujetos a horarios. Exacto. Entrar a esta vorágine que tenemos de sociedad es muy difícil para la persona que ha estado en el ejército. Claro. Todos trabajamos con tiempo y determinación. Nadie nunca está tarde. Nadie está tarde. Porque se te enseña o se te entrena que si vamos en una misión, todos tenemos que ir en la misión a la misma hora y tenemos que ejecutar lo que tenemos que hacer a cierta hora exactamente. No un minuto antes, un segundo después. Aquí en el sistema de la sociedad civil, la gente llega tarde, comen almuerzo a las 2 de la tarde, tienen que regresar a las 3, regresan a las 3 y 15. Adjudican y justifican que estaban tarde porque había un accidente en la carretera. Todo esto, cuando es mentira, entonces tú tienes que quedarte 15 minutos más para esperar el relevo de tu turno. Tú no puedes llegar a tiempo a recoger a tu hijo a la escuela porque esos 15 minutos extendieron el tráfico, etcétera, etcétera. Y es siempre una situación como de desorden. Y en el ejército de 100%, 99%, todo está donde tienes que estar. Puede haber un por ciento porque nada es perfecto, nada más Dios. Pero esas son las situaciones que una persona que haya estado dentro del militar o dentro de una fuerza de policía o de bombero tiene que sujetarse cuando se sale de ese ambiente al ambiente civil. Y cuéntame un poquito, esto de tu síndrome que has estado viviendo, ¿tú has podido ver alguna diferencia, digamos, de recuperación, de sentirte diferente después de todo lo que has vivido? Muy mínimamente. Mínimamente. Yo, o sea, cuando uno tiene PTSD, es como tener doble personalidad. Es como ser Dr. Jekyll y Mr. Hyde en inglés. Es doble personalidad. Y prácticamente en mi caso he tenido mínimo, mínimo, mínimo recobro, pero ese mínimo recobro que yo he sentido me ha ayudado durante todos estos años a tener una vida sana, balanceada. Que esté bien, no, porque siempre tengo las pesadillas y siempre tengo los síntomas, especialmente cuando vienen las fechas de conmemoración de algún día líder, el día de los veteranos, se repite toda esa película nuevamente, 4 de julio no puedo estar escuchando fuego artificiales porque me vuelve loco, los ladridos de perros, niños llorando incesantemente. Todo eso son cosas que pueden prender el sistema del PTSD para ponerme intranquilo. Así que como yo conozco los síntomas, yo me voy siempre preparando y estoy un pie adelante de la situación. En otras palabras, yo voy mirando el campo de terreno y miro qué es lo que me puede molestar y qué es lo que no me puede molestar y me mantengo sujeto a cualquier cosa que puede hacer un alardido en mi sistema. Interesante porque yo te digo es tener que estar así, o sea, tu mente tiene que estar alerta a tu condición ambiental para que esa condición no se te dispare, o sea, no haga el clic. Exacto. Y esto de, digamos, yo sé que los veteranos son, como digo, de verdad creo que puedo decirte, te doy las gracias. Gracias. Porque hay mucha gente que allá afuera como tú ha tenido que vivir esto y ha tenido que sobrepasar y sobrellevar esta condición de guerra de una manera de lo mejor que se puede. Y creo que en eso no se ha hecho lo suficiente, pienso, para las personas que vienen después de haber servido, después de habernos ayudado a que esta comunidad que está del otro lado o de donde estemos en el mundo para mantener, digamos, la paz y la tranquilidad en muchos lugares. Pero esto cobra vidas, cobra vidas no solamente dentro de la situación sino que también en las mismas vidas de ustedes porque el que quedar después de la guerra vivo y tener que recordar todas esas escenas creo que no es fácil para nadie. No, no es fácil. Y una cosa que quiero mencionar es que esto afecta a la salud. Porque una persona que tiene PTSD no recurre a una dieta balanceada, recurre a tomar, endrogarse. Entonces, si una persona que no puede controlar su licor está tomando 40 latas de cerveza en un día y tomando tequila y todo eso para aliviar o sufragar los pensamientos que está teniendo. Imagínate, tú crees que esa persona se va a comer un plato de una buena ensalada o una sopa o comerse un buen pedazo de carne que le va a dar proteína. No, para nada. Se despierta en la mañana y lo primero que hace en vez de un desayuno se mete a una botella de whisky. Entonces, la salud está en peligro. La persona comienza a perder peso, no duerme, etcétera, etcétera. Te puede decir una lista de cosas que son negativas. Entonces, por eso que esto es muy importante que el gobierno trate de buscar la paz para no seguir teniendo más casualidades de personas en el militar que van a venir a salir con esa clase de aflicciones. Así es. Hay que prevenir. Hay que prevenir. Hay que buscar la paz. Así es. Y si no hubo paz anteriormente y hay un montón de personas que están ya fuera del ejército o están dentro del ejército que están sufriendo eso, hay que prepararse con un plan, un sistema para poder colocar a todas estas personas porque ellos firmaron un contrato dando su vida por defender la democracia de este país. Y ahora el país tiene el derecho y la obligación de poder ayudarlos nuevamente para reintegrarlos en la sociedad. Así es. Así es. Bueno, Willy, si nos acabó el tiempo, la verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, Claudia. Nos sentimos muy honrados, por supuesto, y de que tú hayas de alguna manera representado a todas estas personas que en realidad muchas veces están en las sombras para muchos, pero que en realidad son personas muy importantes para nosotros. Y espero que el gobierno y nosotros como sociedad podamos seguir ayudándolos y apoyándolos en esta recuperación que ustedes necesitan de vida. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Fue un placer para mí poder dar un poquito de mi experiencia y, bueno, que se repita la invitación. Gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su audiencia y los esperamos el próximo martes, como siempre, a las 9 de la noche. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVN Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVN Radio o accesa a www.ovnradio.com. OVN Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.